Siempre es un honor poder participar de estas ceremonias que suman en favor de nuestra ciudadanía en general. Hablar del tema de seguridad ciudadana es un tema bastante amplio. Y dentro de uno de los pilares fundamentales está la parte represiva y fundamental también en esta lucha. Es por ello que hoy felicito al general Núñez por haber tenido esta iniciativa. Y a la vez también agradecer la articulación conjuntamente con nuestro alcalde de la provincia de Piura, Gobernación y Policía Nacional. Con el único objetivo de mejorar el tema de la seguridad ciudadana. Estamos convencidos que la población espera mucho de nosotros como nuevas autoridades. Para ello, seguramente también la sociedad civil organizada lo estará viendo con buenos ojos todo lo que se está proyectando con miras a estos cuatro años de gestión municipal y regional. Quiero decirles que el compromiso de nuestro gobierno regional, de nuestros consejeros regionales, es apoyar esta articulación y dotar de la logística necesaria para que nuestra valerosa Policía Nacional del Perú pueda cumplir con su función a cabalidad y velar por la seguridad ciudadana. Que de igual manera, a la sociedad civil organizada, como presidente del CORECEP, también la hemos convocado para que nos ayude en esta tarea ardua y difícil. De la misma manera, hemos incorporado también a las iglesias sin distinción de credo. De la misma forma, apoyaremos de manera decidida el tema de generación de empleo y las disciplinas deportivas, porque estamos convencidos que como medidas preventivas también son fundamentales y necesarias en la lucha de la inseguridad ciudadana. En la parte superior del CORECEP Gracias.